Dice, un proyectil de 0,03 N de peso Este es igual en el sentido de que tienes que calcular la masa Que es el peso partido G Que yo voy a poner 10, ¿vale? En vez de 9,8 Para que dé algo más bonito O sea, que tiene una masa de 3 gramos 0,003 kg Dice, atraviesa una pared de 20 cm De espesor Voy a dibujar la pared 0,2 m Si llega ella con una velocidad de 600 m por segundo O sea, que la velocidad inicial Es 600 m por segundo Y reaparece por el otro lado Con una velocidad de 400 m por segundo Así es, la velocidad final Dice, ¿cuál es la resistencia Que ofreció el muro? Te piden la fuerza ¿Vale? ¿Qué hace el muro? Ahora, si atraviesa el muro Pues tienes que desgastar Tienes que atravesar la pared Tienes que romper toda la materia que hay aquí Tienes que romper hasta energía Por eso sale con otra velocidad O con menos velocidad Entonces, este También hay que usar el principio de conservación de la energía Pero el rozamiento Es decir, conforme va rompiendo esto Lo que va haciendo realmente es roza Entonces, dijimos Que era la energía mecánica inicial Y la energía mecánica final Más el trabajo de rozamiento Energía mecánica inicial Potencial no tiene ¿Por qué? Porque considero que esto es el cero Y ya la hace y se me queda cero Energía mecánica inicial Un medio de la masa Por la velocidad inicial al cuadrado Es igual a la energía mecánica final Que es un medio de la masa Por la velocidad final al cuadrado Más el trabajo de rozamiento Voy a calcular el trabajo de rozamiento Venga Un medio que es cero coma cinco Por la masa Por la velocidad inicial Que es seiscientos al cuadrado Esto da quinientos cuarenta Es igual a Un medio que es cero coma cinco Por la masa Por la velocidad al cuadrado Doscientos cuarenta ¿Eh? Diapo que tiene que atravesar esto No es que roce Es que Pierde velocidad Porque es que tiene que atravesar la pared Tiene que romper la pared Pues queda muy rápido y la rompe No es que roce Es que eso Es fuego y todo Fíjate que el trabajo de rozamiento Es trescientos Trescientos julios Fíjate que pierde un montón de energía Tenía quinientos cuarenta Ahora tiene doscientos cuarenta Nada más Y recuerda que el trabajo de rozamiento Es la fuerza de rozamiento Por el desplazamiento ¿Vale? El trabajo de rozamiento es trescientos La fuerza de rozamiento es lo que me piden Y el desplazamiento es lo que roza Cero coma dos Entonces la fuerza de rozamiento sería Trescientos partido cero coma dos Que es mil quinientos Es decir que mientras va rozando Por cada metro Perdería mil quinientos newtons de fuerza ¿Vale? Que es un montón ¿Por qué? Porque está rozando Es que tiene que atravesar la pared Ya no es rozar Que vaya andando Y tenga que superar Sino que tiene que atravesar Entonces Si lo atraviesa Porque llega a una velocidad grande Tiene que perder un montón de energía En atravesarla Tiene que perder un montón de energía